yo qué pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy bueno me ha escuchado lo que he dicho no no vale ahora sí vale vale aquí este básico lo tienes que cargar bien tienes que pegar ese el básico este que has pegado tú es el bueno para hacer el bufo y luego después de tirar este básico tienes que tirar el 3 instant porque porque te quedas aquí estuqueado como medio segundo en la animación está de mientras está recogiendo el palo y demás y además con el 3 tirado aquí ya matas a los bichos de atrás sobre todo con el luzón y luego otra cosa blue son con guanyu me convence entre poco y nada tú y honest pero bueno lo que a veces si tengo dudas es ver si pongo bien los wards después de sim las cuatro multis un poco mierda también tiene bluestón el verde eso al 1 y sobre todo las habilidades mejor subirse al máximo el 3 y después el 1 o el 2 el 1 el 1 aquí lo matas aquí lo matas uy 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 pues ahí y yo no te pongas mirar consejito del día aquí ya empieza a tirar el 3 pero no te pongas tan amelé aquí ves a fallar como tres tics mínimo y pega el básico pega un básico siempre antes de día el 2 para hacer la cáncel y si está así tan amelé no le tires el 2 mira si está así tan amelé está claro que lo va a fallar ya bueno si se hubiera tirado para cada estaba bien pero está impacientado pero bueno ahora con la multipotis como que no le está sacando provecho porque tiene blue y bluestón solo te estás jugando 5 en vez de curarte 10 ya no sé dónde está yendo ahí está ahí puso un ward si ya 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 lo viste porque has perdido toda la ha perdido toda la presión ahí y yo toda la peña cabrón tenía 3 ya eso sí un poco surrealista pero igual no te ha subido para por eso se ha perdido la presión tampoco que además encima usted el medio y no bueno la medici la tenía que haber usado y eso está bien eso es el problema pero qué raro no fíjate ahí el cal y ya vende esa poti de mierda y te pillas el cal y se enviarte esos 2 guards y ya y ahí no pude comprar pasa ninja ahí qué coño has hecho te has comprado una body y se está tirando base sí lo que pasa que tengo el mouse un poco jodido y no se me vendió y la compré con más veces señor moon qué coño es super con con esto a ver si no te invaden sí con teniendo en cuenta de esta bueno se acaba de va a quedar ahí está chilling pusea otra wave tienes que tirar el 3 ya a los meles tienes que estar aquí preparado ya para justo tirar el 3 si no te te retrasan mucho gankean mucho a nivel 2 la solo más que antes hermano le ha venido la isis y el mercurio por debajo o sea qué cojones ni que el pago es estudiar la torre no parece raro que el minuto 1 si es que eso no pasa nunca no te rayes no lo podías haber previsto y estas son las primeras han quedado igual que estaba en oro hace poco y si no en bronce si vale 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 fue alrededor de 8 partidos más o menos y yo he perdido casi 200 mrs ese guard está bien o no o es una pija eh no es una pija tienes que tienes que ponerlo a ver si conto un mercurio no sale tan mal realmente no porque quizás se viera viene a voltear por aquí pero contra mercurio lo mejor es ponerlo aquí a ver si viene por aquí de base a línea pues con que no si no pones un guard en la wave justo por donde está poniendo la wave no lo vas a ver nunca si te viene a gustar desde la línea pero si lo pones aquí deep en la jungla y tal el pago normalmente viene speed backcamps mini backcamps no sé qué y luego se mete para acá entonces si tú tienes el guard aquí puesto evidentemente lo vas a ver cuando venga para este passing por aquí y luego ya te venga aquí a voltear lo que sea e igualmente con un guanyu es bastante fácil esquivar entre el 2 y la ulti y no creo que te mate en ningún momento ahora luego ese guard también lo podrías poner un poquito más por arriba del fall aquí por el fire para que cubra un poco más y tú tener controlada mulan con los ojos y ya está y si porque siempre trato de poner en las arpillas en esa parte de ahí no está mal pero es que te falta por si te gan que han por aquí y sabe no creo que creo que si se te pegan aquí en la esquinita ves si se te pegan por aquí no no los ven ni de coña pero ni de coña si 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 vienen por aquí no aquí no lo ves aquí normalmente donde por el guard está andar si ahí lo pongo siempre ahí está bien pero no sabían guanyu desde hace mucho tiempo sí un poquito guanyu la verdad me gusta me gusta y bueno yo no pensé a jugar en el a slash y la primera vez que me gustó de el a slash lo jugué por primera vez y me gustó y después lo empecé a jugar ahí en el caso y ahora lo probé acá en el rango que va a ver qué tal no me lo creo tío alguien que prueba un dios en casual antes de jugarlo en rankings tío me quedó calvo eso a mí no me pasaba tío yo siempre me tenía que comer todos los tontos first time maracné pero bueno punto positivo lo jugué de su por se me dio bien después lo jugaba de su por en así de su por no caso bueno pero se me se me dio bien la primera vez otra cosa hermano aquí tienes que aprovechar más el 1 tío aquí me tira este 2 pega básico 1 luego básico y otro 2 sabes lo que hace el 2 no aparte de meter el low recupera el segundo de cooldown y demás y además aprovecha que estás en pasiva y te curas evidentemente pero aquí ves como que no usas el 1 ni para cancel ni para curarte en pasiva y creo que lo y creo que bueno si claro lo tira ya al final son en plan ya podrías haber tenido otro 1 por ejemplo y esto creo que esto es poco quedarse mucho bueno no termina todo lo hago un poco y lo dejo vale 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 pues aquí no estaba usando el 1 antes sólo úsalo rápido tío deja esta mierda este tótem primero es que si te hace eso ahora pierdes el tótem o la presión de la wave porque ahora vas a querer ir al blue y si y si vas a wave estás prendiendo cooldown del blue sabes o posibilidad de que te puedan invadir lo que sea que en este caso no porque mercurio la acaba de ver ahí pero ese pago está muerto ¿dónde has daseado y yo? ¿qué has hecho? ¿qué es ese 2? ¿qué te ha pasado? ¿la 2 es increíble o qué? porque pensé que me iba a tirar la ulti mercurio o algo yo pero no había ahí pero si no la has escuchado ni cargar ni nada ¿no? sí pero igual por la ulti ¿y qué más da? ¿qué más da que te tire ulti? ¿qué más que te tire ulti? tiene medii, 700 de vida, breadplay 2, la mulan está 1 de vida sin el blue, o sea sin la ulti y tu freya está gankeando aquí que lo has visto de antes y te está coleando gank que te ulté cabrón, al mejor tal vez los putas nervios tío es que ahora pierdes, ahora pierdes el potencial de king aquí a la mulan, mira te cortan el 3 y ahora como que te quedan mirando porque no puedes hacer otra cosa ¿ves? en vez de tener aquí el 2 matalo, matalo, matalo otra vez ha fallado el 2, tienes que tener más paciencia con los 2 sí y no te vayas, aquí ya porque te está yendo aquí es donde te está yendo acabas de matar ya bueno, pero es que acabas de matar a los 2 que estaban en la wave los únicos que te podían pegar y tienes una wave ahí y un invade de blue que, bueno, invade de blue creo que no porque la mulan tenía el blue no sé que se le ha acabado justo, pero vamos que tienes experiencia de gratis ahí, aunque estés low, pero tienes que aprender que no siempre que estés low te vas a morir, me refiero a no sé que te mates los minions como un puto tonto sí, sí pero eso es mecánica muy importante tienes que saber cuando esto te va a servir para un montón de peleas y demás para cuando pegarte con el otro solo y cuando puedes aguantar un ganqueo o hacerle perder el tiempo, lo que sea que es básicamente tener en cuenta quién te puede matar, en qué momento ¿sabes lo que te digo? aquí quién coño te va a venir, está todo guardeado y si te viene la Isis ¿qué coño va a hacer una Isis? te pira con el 2 y ya está no sé que te venga justo por aquí abajo del blue y se queda aquí esperando en el blue o sea que no va a pasar pero aquí tienes aquí el pensamiento no es estoy low, me voy a ir aquí el pensamiento es acabé de matar a 2 en mi línea no va a venir nadie más me puse a esta wave si tienes a alguien más te jodes y te piras pero es que aquí tienes los 2 guards y estabas tranquilito ¿sabes? está la freya también por el lado no sé qué y lo que te estaba diciendo eso que te va a servir para pelearte con los demás y eso más que nada es porque por ejemplo si la mulaca gasta el kit entero y tú tienes 200 de vida pues pichas no te va a matar a básicos si tú tienes tu kit entero de habilidades pues ahí es cuando aprovechas y le boxeas y demás aquí te está paqueando estás pidiendo la huella entera no te podrías haber hecho esa wave te pilla calizadora 2 guards y te vas para el blue que por cierto su blue está va no sé me va a dar mal ahora que tienes blue stone ya te suda 3 cojones que te corten que te corten el 3 o no o sea el break play pero tienes muchísimo cooldown si le das el 2 y demás ¿ves? lo tienes que puedes tirar 2 3s y el solo te puede cortar 1 aquí le pegas otra vez prioriza pegarle a él y luego con el 2 y con el básico gordo limpias la huella y sobre todo con el blue stone y aquí evidentemente te subes el 1 en vez del 2 ¿por qué? si ahí estaba en duda si subirme el 1 o el 2 pues eso te preguntaba aquí a nivel 12 más o menos ya tienes el 1 bastante subido no sé si a nivel 4 a nivel 5 depende si te subes la ulti a nivel 9 o no pero aquí es cuando se nota ya el value del one use sobre todo si ellos no se pillan anti-healing de primero si ahí sí se retrasa el anti-healing hasta que empiezas a rotar tú que es decir tercer ítem como muy temprano y tú peleas en la jungla de la izquierda vas a estar curando a tu gente 200 de vida cada 5 segundos y ellos no te van a poder cortar healing ni nada y aquí bueno el 2 está bien y tal porque quitas un huevo a los carries pero realmente es más worth y tiene más value el healing y la supervivencia de tus compas a que tú vayas a reventar a los demás ¿sabes? del tirón aquí runes forges claramente ahí estaban aquí te hace runes forges genjis el caduceus ese y de último te puede hacer o el nemean o el discord o o bueno una witcher no se llama incluso no sé ninguna creo que ninguna espectral no me acuerdo no el espectral estaba por asemble y después me di cuenta lo último no me lo hice que de repente ahora estaba muy nerfeado el nemean está mucho mejor no, solo hacérmelo pero no sé en esta partida no me lo hice y eso que vi que tenía a Medusa y a Mercury pero no me lo hice no sé por qué a ver la voy que me imaginas lo que pasa que tampoco el equipo no acompañó mucho así que hice cualquier cosa así que después de tirar el 3 tiro 1 y hago lo mismo depende de la situación hermano pero aquí es básico 1 básico 2 pasa Kevin Proxy aquí no te creo que rico no tire ese 3 nunca así mira ¿por qué? porque te va a pasar eso habían separado todo tienes que juntar los minions aquí atrás en los arqueros o tirar el 2 evidentemente no tiene el 2 tiene que venir para acá y juntar el 3 y después el 2 ¿cómo? tiro primero el 3 y después cuando están todos juntos tiro el 2 ah ya ya pero me refiero para no tener que tirar el 2 aquí vienes y te juntas aquí atrás y ya está y luego tiras el 3 te va a que lo mata Mercurio si te da ese ofensivo lo matas y aquí mira aquí hay que pegarle básicos a estos les pegas básicos a los que tienen más vida porque con el básico en área vas a matar a estos 2 minions y le pegas un básico a ese y luego otro a un minion que es a uno de vida ¿sabes? en vez de pegarle otro básico a estos y aquí como que te hace perder un poco el tiempo ¿sabes? sí pero bueno el 2 lo tienes que dar siempre y esa ulti porque te has puesto agresivo para escapar por eso pero que full breastplate dos niveles le saca al mercurio acá gasta el 3 si te pones agresivo le fuerzas la ulti o lo matas que tal vez a Wangyu me encanta en casos así cuando son dos siempre trato de no pelear porque como a veces no tengo buena puntería para pegar los básicos los básicos no es lo que te va a dar la victoria pero bueno ese ward un poco chusta has perdido el ward que tenías arriba ah bueno ya se había acabado no creo que puse uno de más y el máximo son dos sí, sí por eso pero que ya te estaba parpadeando así mucho podías haber puesto el ward chiquito ya está para no basarte ahí un ward un poco malo ¿sabes? y además no estaba ni el blue up cabrón bueno esto te da igual que te lo robes tu wave ahí es más importante aquí espérate a cargar la pasiva ahí tendrías que haber esperado a cargar la pasiva para tirar el el uno te quedaban dos básicos creo 17 bueno nada también trae pensaba que la mulanta iba a ir a pegar también ahí tenías que haber ulteado instant lo tiro ahora aquí en cuanto a este dale stun le das el 2 y ulteas instant y caes instant para seguir con el cfc chain y que te dé tiempo ahí aquí tiras el ulti y lo matas ya pero es que el pavo se puede escapar con el ulti ¿sabes? aquí podría haber cargado ulti y se pide para acá o también os puede stun a los dos y se pida y el ulti no llega y luego esa como vi quebramos mucho y justo la presa lo tiro para arriba aquí es mejor en este caso es mejor tirar el 2 para acá para hacerle bodyblock y meterle el slow da igual que no te recuperes cooldown del 3 estás agrupado con tu gente y además tiene el 1 para recuperar el culo o lo que sea yo se vas muchas gracias a los vuestros 14 brother pon exclamación coach Kevin y ya porque le tauntes al buffo tío te vaqueo un poco malo estabas a nivel 11 te podías haber quedado dos waves subías al 12 te va a pillar segundo activo una espiral blue te da y me quedé esperando y te quedas aquí esperando luego sabes sin wars probablemente haya una rotación o lo que sea aquí normalmente es cuando empiezan las rotaciones ya y acá cuando me doy cuenta que no agarré el buffo y lo perdí ves ahí cuando empiezan las rotaciones las típicas team file a gol ya cuando está ahí al raro en el nivel 12 y demás pero bueno esta rotación es una mierda evidentemente está pidiendo farmeón izquierda presión tiempo y no se ha haciendo algo ni nada que comes unas pipas prioriza tu wifi ese 3 es lo mismo yo también el 3 a la mierda que pasa Hugo aquí no como que tarda mucho en darte cuenta de que tienes el 1 en la pasiva ¿sabes? sí, sí, sí y no sé por qué no lo uso mucho si antes lo usaba no te precipites en los ganqueos esta ulti no sigue para nada porque ahora el pavo va a ultiar fuera y ya está ya no matáis y ya el otro equipo a ver que estáis en izquierda boss se puede ponerse ahí agresivo en la gol ellos que lo que hay con los yukes brother bueno o han coleado que estaban rotando esa Mulan es muy mala si no se hubiera salido de la torre o hubiera salido horrible esto o ha rotado todo el equipo hermano está ahí hasta la medusa chaval por detrás ¿qué pasa Iker? muy malo eso y acá ya se pudrió todo porque ya querían rendirse y ya se empezaron a putear genji 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 ahí ahí me hace ventas argentinos de parte de los cojones tío en cambio ¿eso que es? ah un pecil es bueno no como bueno un bulwark con wanyu el genji aprovechan muchísimo con la pasiva el 2 y el 1 más que además se da cooldown y un carajo de maná hasta el problema mío es que suelo estar mucho en la izquierda no sé muy bien el momento de rotar aunque tenga la torre caída suelo estar en izquierda limpiando wave ¿eso está bien? el problema no es que está en izquierda o en la solo limpiando wave eso está bien a no ser que evidentemente sea el momento de rotar eso no te puedo decir yo exactamente cuándo tienes que rotar evidentemente si te ves la partida digo aquí podrías hacer una rotación buena por esto por esto y por esto pero normalmente es por lo general cuando cuando haces un proxy por ejemplo es buena opción dependiendo de los activos que tengas tú dependiendo de si tienes el power spike por ejemplo el runner forehead o si te has pillado ya la defensa de mágica y física si tienes blink si tienes ulti y tal yo crujiger muchas gracias por esos 5 subbrothers de regalo tienes que ver también cómo está tu equipo yo a medio no roto ni de coña si mi equipo no tiene la tier 1 que den por culo si en 10 minutos han pillado la tier 1 en medio o algo mal están haciendo o es que son malos directamente entonces no me fío una mierda prefiero hacer proxy robar farm de jungla tal crear presión psicológica a su jungla y luego cuando ya siga teniendo presión o se enfaden entre ellos o lo que sea porque están porque estoy descontento aquí no me tienen nada controlado lo que sea ahí ya puedes hacer una rotación depende de si tu equipo también se lleva una kill puedes colear ahí lo que sea pero es que ya te digo que es muy situacional y no te puedo decir yo exactamente en cada situación que es lo que tienes que hacer porque no voy a estar en tu partida pero normalmente siempre suele ser cuando tienes el segundo activo cuando pillas un ítem de daño fuerte o ambas defensas mágicas o estás ya full cooldown o lo que sea ahí siempre suelen ser buen momento de rotación evidentemente también tenéis que tener guardeado agresivo este war que coño es y este war que coño es aquí claro ya hay peña muerta de tu equipo ya ya pero claro no tenéis visión en ningún lado también tienes que tener cuidado si vas a rotar a la gol porque el otro equipo no se haga el fire o el piro por lo menos ten visión ahí o lo que sea y y eso hermano o sea tienes que tener en cuenta varias cosas pero pues bueno en general en general lo que te he dicho por ejemplo la rotación que has hecho antes es que ya ya se junta todo un vaqueo malo a nivel 11 porque te daban te daban dos ways para hacerte nivel 12 segundo activo no has pillado el blue te has quedado mucho tiempo en base esperando de comprarte el ítem no has maximizado farmeo y demás y luego has vaqueado y de aquí has salido por aquí y luego has rotado aquí a midcamps porque le estaban chaseando en medio y luego como que te has quedado aquí un rato luego has vuelto tal como que has perdido muchísimo tiempo porque también te has metido por aquí en las arpillas estas de la derecha luego te has te has ido aquí a la tier 1 no se ha sido como muy raro y has perdido mucho tiempo porque no habéis hecho nada y en vez de hacer eso en vez de hacer esas rotaciones de mierda que tampoco es que vayas 5 niveles por encima es que no te lo puedes permitir porque encima tu equipo va a 5k por debajo ha perdido la tier 1 de medio que eso es horrible es la tier más importante del juego y y gao si le estaba diciendo fresha como que no hacen nada que decía que no rotaba creo que teníamos también el sub porque solamente tenía defensa mágica nada más no tenía defensa física muy pronto esta última ahí te recomiendo que cortes el 3 y tiras aquí cortas el 3 y tiras el 2 no mantienes el 3 para matarlo ¿por qué? porque no la has visto o si la has visto no se podían haber pillado perfectamente para dasear o te podían haber cortado con con un zoom de easy o un silencio de easy o el 3 de mercurio lo que sea y aseguras kill recuperas cool y acá no sé por qué me metí pensando que que era de short era nuestro supo no con guanyu no puedes hacer eso con guanyu no buscas el gankeo como si fueras un tir con guanyu tienes un montón de pillos hermano aquí te vas le tiras el 1 le tiras medit tiras el 2 para ponerte delante de ellos o sea lo que te digo no no haces eso debes poder estar aquí metido el 1 al aire y luego tira aquí un 3 vale lo matas muy bien pero podías haber hecho eso y además haber salvado al otro o por lo menos intentarlo y compras más tiempo ¿sabes? así como se tiene que jugar con guanyu no digo que esté mal gankear y buscar el flank ni nada pero no es lo ideal si fueras un Osiris o o eso o un tir y demás pues el playstyle es diferente un Wukong ¿sabes? contestame lo de antes no lo tenéis hermano que ha puesto que picks para solo es mejor para temas más competitivos es que si empezando y solo se guard Kling Hercules y Tir aquí les está muy bien Nike está muy bien Amaterasu al parecer está bien Artio Cerberus por desgracia Kama no sabe cómo estará ahora mismo pero vamos está un poco nerfeado quizás con el nerf del 3 y la ulti cualquiera de esos picks Irland también me he visto jugar no Irland no Iker Irland es una mierda en punto de caso eso para la jungla Osiris ahora con Death Toll Berserger quizás si tengo una con Osiris si te da el tiempo si si a todo a todo y acá ya la Freya se estaba puteando con el Tiamat así y la otra ya no hacía casi nada entonces estaba yendo la partida la mierda te jugaría de esos picks si no estuvieras baneado Artio no y ya Materasu probablemente tampoco no no vi que hayan baneado Materasu bueno yo en varios del Simming y eso que veo si que hay peña que la banea y tal pues está muy fuerte La Freya acaba de tirarle un Banis a un Jormu pasiva value tienes que tener cuidado aquí te vas a pokear de gratis mitad de vida sin hacer nada dos mal posicionado y ahora ultéas tarde ves ultéas muy tarde y ya a partir de acá hago cualquier cosa Cerberus Cerberus me lo pienso si tengo la skin blanca esa bueno en mi caso no porque no compro skin así que me voy a me voy a especa jajaja joder que en donde juegas en Brasil si si que duro si si juegas en NA que tiene 200 pin no si y encima mi internet no es que sea muy bueno con cuanto pin juegas 80 80 70 ves claro no se va si te va a otra región evidentemente si ah pero igual ya estoy acostumbrado no no pero por suerte estos eran creo que argentino uruguayo y la ulti de wanyu me la subo una sola vez y ya esta yo siempre me la subia la ulti de wanyu es es la habilidad con mas daño de física creo no se si de lo físico pero por lo menos de warrior si teniendo en cuenta que tienes un rune de forge que aplica el low y y luego un stun me parecería una estupidez no subirme la ulti nunca y luego este 3 es una puta mierda aquí mira el mercurio que te ha hecho dase aquí dase afuera y ya del tirón y luego el 2 el 2 siempre que estés huyendo intenta darlo a el aquí por ejemplo mira aquí te piras para acá con el 2 no hace eso sabes ponte detrás ahí se va a ultiar va a ver no jugué no jugué anda para el 10 tira el 3 ahí nice jugué al 1 es que aquí ya debería de estar a nivel 20 hermano está al i6 sabes que es que tampoco sacan 15k va a ir 22 26 yo antes me hacía la musical paul pero es que ya creo que haciéndote algo que no sea bluston aquí luego breadplay runeforget o runeforget breadplay genjis el kaducus y de ultimo nemean witchblade espectral discord medieval cualquier cosa de esas pa que coño te vas a hacer una musical sabes lo que te digo está bien evidentemente con wayu siempre ha estado bien o el tema de la pasiva y demás pero es que no lo puedes encajar ya otra notación mala perdiendo farmeo perdiendo tiempo voy a estar subiendo nivel 20 si no se que yo me hubiera mejorado breadplay antes de empezarme el kaducus al amarillo ese creo si lo suelo hacer casi siempre lo ultimo casi cuando completo el ante ultimo item ulteas muy tarde si 1 aquí en cuanto vea la easy instant cancelas el 3 y tiras el 2 fuera aquí tienes que tirar beats aquí podías haber tirado beats aquí podías haber tirado beats acabas de escuchar el 3 de la de la mulan y no me has tirado beats en ninguna cabrón y tampoco me has ultiado o sea te podías haber salvado ahí 4 veces que pasa román hasta la pija con el beat ahora que veo el video no se porque no me compre un espectro esta nerfeado por igual con tu mercurio que esta claro que va a hacerse si me lo suelo hacer siempre que veo un 2 con un crítico pero no se porque en este caso no lo hice para pedir el coach hay que poner el hashtag coach para saber los requisitos tiene que poner exclamación coach y ahí lo lees y luego siguen los pasos no es muy difícil que ven pero una de favorito tir hay que estar esperando yo masai man muchas gracias por esos 6 meses brother va quea combate el kadukus y va por la wave de la derecha o el kadukus ya no vale 1150 cuanto vale eso ahora ya no vale 1150 estando en el tier 2 el kadukus ah 1350 uff que duro intenta siempre guardear cuando no te vean porque si no te va a poner el senti en la carilla esta esto lo tenéis que dar esta ahí 3 para 2 no podéis dar nada yo no hubiera volteado esta a morir esta a me dice no acá ya dice cualquiera aunque estéis enfadados o lo que sea es que esa decisión es una mierda en cualquier momento ¿sabes? porque no la ibais a defender y en caso de que te salga bien que es prácticamente nunca probablemente hubieras gastado un relic o lo que sea y luego baiteas a tu equipo a que entre y se muere tu equipo después no sé en mi mente estaba de no atacar pero que se yo ya estaba como perdida me mandé igual ¿no crees que hace falta que le haga un rework al Chucky o Balanque? eeeh Balanque es que es un dios muy malo tío como coños ha salido bien la team ahí está ten cuidado aquí con este posicionamiento como el 3 mírate en vez en vez de moverte para acá como que te vas detrás de él ¿sabes? tienes que ponerte aquí delante hermano si le sale un crítico y le da al Tiamat aquí lo mata ahí tienes que ponerte siempre delante y más si tienes tu esta vida ¿sabes? te podías haber metido ahí para activarte un poco la pasiva esas cosas en cuenta que no atacaron no tiene wave podía haber robado ese speed y te va a quedar ahí tampoco no había nadie para defender el titán ahí va a seguir el genami ¿ves? bueno acá estoy defendiendo nada más esto es lo que pasa hermano cuando lo maximizas bien tu farmeo que es cuando toca farmear cuando toca el que menos nivel tiene siempre el support pero es que después el guard evidentemente nivel 20 nivel 20 nivel 20 nivel 18 normalmente en la teamfight no te llevas tú las kills solo haces el setup o pones el pecho y ya está si te llevas una kill o dos evidentemente vas a subir un montón de level pero entre que no estás bien farmeado te faltan ítems y estás y estás eso como estás más frágil digamos de lo que debería de estar pues hacen mal todo en general no es que no lo hagas mal simplemente que o sea no es que lo hagas mal simplemente que no lo haces bien ¿sabes? como que estás ahí entre medias en un limbo asqueroso que a mí me me molestaba un montón hermano o está todo tu equipo por detrás o estáis bien por encima bien farmeado o que sea pero que esté tu equipo bien entre comillas porque evidentemente hayis triunfo en insta no sé qué y tú estés aquí en nivel 18 fatal eso es horrible o sea lo que te digo porque gente que no puede farmear y el otro equipo te presiona no sé qué muy chungo pero bueno esa teamfight que ha ganado evidentemente aparte de no perder la partida y os da mucha no sé cómo se ganó pero yo tampoco os da mucho respiro te va a ganar una Mulan con Soul Eater y el puto Oni Warriors ese tío el Oni Hunters joder me quedo calvo o sea casi siempre me pasa que como que domino la línea pero después la pierdo por cosas pelotudas eso a veces me da bronca también suele pasar hermano pero bueno es por falta de experiencia básicamente si 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 saber cuando tienes que pelear y demás aquí no sé qué hace con derecho no sé no sé no sé que pienga si es enojado no sé y yo le están pegando al Tiamat eh ahí cae de una ahí está muerto ese también más rápido con el 1 hermano más rápido para aprovechar bien la pasiva tío de los cooldowns y ahí lo mismo aquí en vez de tirar el 3 tiras el 2 y rezas para cortarle el dash en vez de tirar el 3 de aquí si hubiera tirado el 2 hubiera cortado el dash y una cosa ¿sabes que el 3 se puede cancelar no? sí pero es el más usted me mejora ah bueno claro están los dos hay que pedirse uno por las notas sí 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 derecha cae en vez de defenderse fueron todos para medio igual eso en vez de pegarle al Jormu o lo que sea o sea no es que sea culpa tuya porque tú tampoco hubieras push a la wave porque era era la only wave esa con fire o sea eso te finishar el titán y te mata y a ti a ti ya a ti que no tiene daño en vez de haber ido por el Jormu y demás se tendrían que se tendrían que haber dispersado para defender la wave de derecha punto positivo farmeado sí me ha ido como un pelotudo perdió el el bulwark lo que se activó no hay igual 30 segundos más metí a S3 ahí espérate a que a que baje la freya de la ulti y lo gileas ya y acá no sé cómo se curó tanto no sé si tiene el serrucho o el blood el blood forge igual a ver el serrucho el serrucho aquí no es la mejor pestilent con guanyu probablemente siempre hay genjis y luego pestilent acá como vi que mercurio ya pegaba fuerte como que pase del lado de la defensa mágica e hice mal pero si está bien que no te hayas hecho otro ítem de defensa mágica no te digo que te hayas que hacer otro pestilent simplemente que el bulwark en vez de hacerte un bulwark te haces o genji o pestilent y luego de último en vez de hacerte el bluzo mejorado te terminas el ítem de defensa física porque mercurio te está violando aquí no te me pongas delante de ese cabrón y esa bitch muy tarde tío prácticamente cuando te quedaban 0,2 segundos muy bueno o sea acá está una mierda bueno lo que te estaba explicando durante toda la partida la verdad con guanyu es muy importante el tema de los A-cancels combinado con la pasiva del de los cooldown de las habilidades y tu pasiva en general mhm chica está engancado al principio te ha puteado un poco y demás esperamos luego has jugado muy bien la línea entre comillas y pero es que luego has tenido un par de rotaciones malas tu equipo también estaba troleando un poco luego veis tenía un ganqueo ahí a la mulan que era una mierda creo que podíais haber hecho algún que otro piro si hubierais guardeado bien y demás deep en su jungla después de algún proxy tuyo y que la freya estuviera más pendiente porque teníais muy buen daño ahí lo podíais haber tanqueado pero es muy situacional porque como vi o sea estaba por decir de hacer un piro pero como vi que se estaban peleando uno estaba para un lado el otro estaba para el otro mejor me callo y ya está bueno yeah Gracias por ver el video.